Venga, estamos en la Ley Orgánica 2 para 2007 de 19 de marzo de reforma al Estatuto de Autonomía para Andalucía. Este Estatuto de Autonomía para Andalucía se compone de un título preliminar más 10 títulos. Todos esos títulos están ya en la lista de reproducción, salvo el título 9, que es el único que nos falta. El título 10 también está. Así que empezamos con el título 9. 9. Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma. Capítulo 1. Relaciones con el Estado. Artículo 218. En los supuestos previstos en el presente título, la Comunidad Autónoma de Andalucía participará en las decisiones o instituciones del Estado y de la Unión Europea, de acuerdo con lo que establezcan en cada caso la Constitución, la legislación del Estado y la normativa de la Unión Europea. Artículo 219. Principios 1. En los supuestos previstos en la Comunidad Autónoma de Andalucía participará 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 en la Comun